Berenice N, al enterarse que prácticamente no recibiría parte de la herencia, decidió cometer un triple homicidio contra su esposo y sus hijastros en el mismo lugar donde ella trabajaba. Berenice N parece que contrató a dos cómplices para que ellos fueran los que dispararan el arma de fuego contra su esposo y sus hijastros. Estos hechos fueron llevados a cabo el 19 de abril del año 2019. Prácticamente sus cómplices dispararon en el gimnasio y estas tres personas quedaron pues muertas. Berenice N, en su juicio, no recibió condena ya que el juez determinó que esta mujer no era culpable de este homicidio ya que ella no había sido la que había disparado el arma, sino en este caso sus dos cómplices. Por lo cual la mujer quedó libre por casi tres años, pero actualmente ya la volvieron... Actualmente después de tres años ya está otra vez en prisión, pero no sabemos por cuántos años será la condena por este triple homicidio. Bueno, aquí abajo encontrarán toda la información. Si este video les ha parecido interesante, no olviden dejar su like y suscribirse. Nos encontraremos muy pronto hasta otro caso más. Adiós.